Bienvenido mi querido YouTube, este es su canal Global Fans Core. Mi nombre es Rolando Contreras y hoy nos encontramos en una de las peluquerías más populares del Alto Manhattan. Nos encontramos aquí en Washington High y hoy vamos a entrevistar a Rami Estilo, el quien nos va a hablar de los Sanky Panky. Él nos va a decir su experiencia y la de otras personas que él conoce en el área del Sanky Pankyismo. ¿Cómo estás? ¿Qué es lo que es mi hermano? ¿Todo bien? ¿Todo bien aquí tranquilo? Para que me hable de algunos Sanky Panky que tengo entendido que tú conoces porque esta peluquería, aquí viene gente de todas partes, para que me cuente, basado en tu experiencia de lo que he escuchado y de lo que ha vivido, algún Sanky Panky que haya venido a Estados Unidos a través de una fémina, hay muchos tigres que han venido de República Dominicana a hacer su verdadera diligencia, una vaina bien. Bueno, conozco muchos panas que se les pueden llamar Sanky Panky, que han hecho su diligencia a través de su joseo por los papeles y le ha ido bien. Claro, claro, claro. Y los tigres, tú sabes que se saben desenvolver. Los tigres, los Sanky Panky son los que tienen más cotorra en el mundo. Son los tigres que se saben desenvolver. Dan cotorra, josean su dinero, hacen de todo por conseguir los papeles. Bueno, hay Sanky Panky que se han casado hasta con, tú sabes que es lo que es. No se puede mencionar la palabra, pero tú sabes que es lo que es. ¿Tiene algún amigo o algún pana que te haya contado cómo lo hizo, cómo fue el que hizo la jugada? Aquí vienen muchos clientes, muchos clientes Sanky Panky que vienen aquí a josea sus papeles. Claro, muchos panas vienen aquí. Y también hay muchas mujeres también que vienen a josea sus papeles que son Sanky Panky. Se les puede llamar Sanky Panky, ¿verdad que sí? Claro. Claro. Vamos a enviarle saludos a la República Dominicana, a los tigres. Ey, y invitar a los tigres que se suscriban a este canal, que es lo más famoso ahora mismo. Una vaina bien. Jeffrey, ¿tú sabes lo que es Sanky Panky? Oh, sí, bien claro, sí, sí. Ok. ¿Tú conoces a alguien o por casualidad en tu vida personal ha sido Sanky Panky? En verdad yo no conozco a nadie, era yo Sanky Panky, era yo. Conocía a mucha gente, tú sabes. En verdad, ¿y cómo tú bregaste para ligar las cosas que tú querías? Bueno, yo me iba a la playa, me ponía el traje de baño, me ponía bien bacano. Iba a la playa, conquistaba esa chica, esa canadiense, me iba por ahí con el pelo largo. Esas mujeres caían solas y tú sabes, mangué la visa. Ok, ok. ¿Y qué pasó con esa jeva que te trajo para este lado? Bueno, después que me trajo hubo problemas porque ya no aguantó como el sofoque, me puse bien bacano, cogí el gimnasio en serio. Entonces, lamentablemente nos separamos y tú aquí en Nueva York, tranquilo. Ok, ok. Y háblame del turbante, dígame eso. Oh, esto es algo, como te digo, moderno que se está usando. Mi papá es árabe ligado con dominicanos y yo llevo esto por la nacionalidad, tú sabes. Entonces, ese es mi perfil ahora mismo que yo vendo. Catiuca, ¿tú por casualidad conoces algún Sanky Panky o en tu experiencia personal tú alguna vez has sido Sanky Panky? No, yo de mi parte nunca fui un Sanky Panky, tú sabes, pero sí sé lo que es un Sanky Panky. Ok. Yo en Santo Domingo di mucho viaje, tú sabes, viviendo allá mismo iba a las playas y ahí veía los Sanky Panky. De hecho, tenía amiguitos que hacían esa vueltica y no tenían que ver de qué labor iba a ser el beneficio. Tú sabes, eran hombres, hombre, hombre, pero si tenía que cargar con uno también lo hacían. Metían mano. Había que hacerlo porque imagínate, ¿cuál era el propósito? Claro. Conseguir algo que tú no tenías y que necesitabas. Entonces, eso es lo que es el Sanky Panky. Una persona que trata de... Llegan los turistas, tratan de ambientarle, que tengan el conocimiento, pero tú sabes a su beneficio. Pero aquí en Nueva York no conociste ningún Sanky Panky. Conocí un amiguito mío también, sí, que era un Sanky Panky. Tenía a sus mujeres, se enamoraban de él y ellas tenían que resolver por eso, porque el muchachito se veía bien. Y metía mano, muchachos, se movía mal con el triple, nadie aprieta. ¡Suscríbete al canal!